Hablando de ciudades y de historias que han conmovido en los últimos días en Torreón, una de cada cuatro personas se sienten inseguras según esta encuesta del INEGI, la percepción es muy baja comparada con el nivel nacional. Ahí mañana en Torreón van a regresar a clases, mañana viernes los alumnos del Colegio Cervantes, una semana después de que un niño de sexto de primaria entró armado, mató a su maestra, hirió a seis personas y se suicidó. Hoy el colegio anunció medidas de seguridad para este regreso a clases. A partir de mañana los alumnos del Colegio Cervantes de Torreón no podrán usar mochilas ni loncheras. En caso de hacerlo deberán ser transparentes. Las bolsas en las que lleven el material necesario para actividades extraescolares, como ropa para actividades deportivas, también deberán ser transparentes o de malla. Los alumnos deberán tener dos lapiceras, una que se quedará en la escuela y la que usen en su casa. Además, antes de entrar a la escuela, los alumnos pasarán por un arco detector de metales y también serán revisados con un detector portátil. Ambos marca Garrett, que según el colegio cumple con los más altos estándares de seguridad a nivel internacional. Las autoridades de la escuela recomendaron a los alumnos no introducir ni portar objetos metálicos. Aunque por el momento no habrá policías armados ni perros entrenados para revisar a los alumnos, el personal de la escuela y padres de familia se encargarán de protocolos de revisión. Y todo esto solo para entrar a la escuela. El Colegio Cervantes aseguró que estos protocolos están autorizados por la Secretaría de Educación Pública.